Es el gran proyecto del globalismo que tiene en este momento en el mundo, es el de Europa, es el de crear un superestado en Europa donde están las naciones más viejas del mundo, las más antiguas del mundo, y esas naciones disolverlas, es decir, liquidar la identidad de esas naciones y crear un gran estado, que sea un gran estado socialista, como las repúblicas soviéticas, donde realmente solo manda una burocracia desconocida que ni siquiera has elegido, que ni siquiera conoces y que no tiene ninguna relación con tu país y con tu antigua nación, que ya no va a existir si lograra sus planes.